Cerca de las 5 de la tarde de ayer, en inmediaciones de la cuadra 28 de la avenida San Carlos, serenos de Huancayo auxiliaron a una pareja de esposos, quienes fueron impactados por una combi cuando circulaban en su motocicleta. El conductor de la combi Eber Gilgonio Soto, de 27 años, lejos de auxiliar a la pareja, guardó el vehículo de placa W1X951 en una cochera cercana. Producto del impacto, Jacqueline García Cárdenas, de 22 años, resultó con diversas heridas en el codo, rodilla, pecho y cabeza, mientras Franklin Pocomucha Carvajal, de 23 años, conductor del vehículo lineal resultó ileso. En tanto, la motocicleta de placa 4685-4N resultó con daños materiales de consideración. De acuerdo a testigos del lugar, la culpa habría sido responsabilidad del conductor de la combi, que avanzó a gran velocidad por la vía, sin percatarse que una motocicleta ingresaba por una calle lateral. En horas de la tarde, el senador de Huancayo apoyó en la cuadra 28 de la avenida San Carlos un accidente de tránsito con daños personales y materiales entre una moto lineal y una combi, siendo afectados los tripulantes de la moto que posteriormente fueron derivados a la clínica Santo Domingo para su atención médica, quedando a cargo de la intervención por efectivo de la Policía Nacional. Al momento de auxiliar a los heridos, el conductor de la motocicleta no portaba su licencia y tampoco su suor. Finalmente, efectivos de la policía se hicieron cargo de las diligencias correspondientes.